Cuando has salido, ¿qué tipo de gente ves? ¿Solo turistas? No, 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 muchos más cubanos que turistas. Últimamente no hay muchos turistas y aquí en mi ciudad tampoco veo tantos turistas. Y eso que tú estás cerca de Varadero, que es como el típico sitio. En Varadero sí vas y sí ves algunos turistas, pero tampoco como hace años atrás. No se ve tanto. ¿Qué pensáis los cubanos de los turistas? ¿Es algo que os da alegría que haya tantos o que haya habido tantos? ¿Os dan rabia? ¿Os molestan que estén ahí con sus costumbres, etcétera? ¿Qué opinión real, sincera, te hay de los turistas por parte de un cubano? No, la verdad no pienso que haya ninguna rabia de esos cubanos. A ver, a La Habana sí conozco personas que incluso les piden dinero por las calles a los turistas. Pero generalmente no hay mala opinión. De hecho, a turistas preguntan y el cubano amablemente le va a responder una dirección, lo que deseen. Le va a recomendar un buen lugar. Como el cubano quiere, a pesar de todo, que el turista se lleve una buena impresión. Como que tampoco, a pesar de que está mala la situación, pero el cubano como que trata de que no lo vean de esa forma, quizás, que hayan pasado una buena estancia aquí y que algo así. Y que vea al mismo cubano como una buena persona, por supuesto. No nos estén diciendo que el cubano es ladrón, de nada. Aunque sí hay muchos que los han estafado y le piden dinero por las calles también. Ha habido mucho cubano. Dime, dime, ¿qué recuerdas? Cuando yo era pequeña, recuerdo unos turistas de una vez que nos regalaron caramelos y esas cosas. Y los niños se ponían súper contentos porque eran cosas que no podías comer todos los días. Claro. Bueno, son cosas bonitas, ¿no? A veces también del intercambio de diferentes países. Los turistas, cuando vienen a Cuba, no viven normalmente, a no ser que hagas más turismo de calle, no viven lo que vos querías. No, no viven la realidad. ¿Qué vive un turista que viene a buscar playa y sol? ¿Cómo son los hoteles, las zonas turísticas, varadero, por ejemplo? Bueno, yo no he ido. Yo creo que fui a un hotel una sola vez y no era un hotel tan lujoso porque mi amiga vino. Pero en realidad hay muchos cubanos que nunca en su vida han pisado a un hotel, nunca han ido. Y el turista vive otra realidad. Vive un paraíso, una playa linda, buen servicio, un hotel, que no es lo que vive de verdad un cubano al día a día. Y quizás muchos piensan que Cuba es solo eso. Ahora con el internet que se ha abierto un poquitico más y que más cubanos están dando a conocer la realidad, muchos sí deciden caminar por las calles, quizás conocer un poquitico más. ¿Tú qué recomendarías a un turista que venga? ¿Que se vaya a un hotel a pasar unas buenas vacaciones o que también visite La Habana, visite diferentes sitios? Sí, visite las calles de Cuba, de verdad, que vea cómo se vive en Cuba. Yo sí lo recomendaría. Que vea la casa de un cubano de verdad. ¿Y cómo la puede ver la casa de un cubano? Hola, buenas tardes, vengo a ver tu casa. No, que tengas algún amigo cubano, no sé, o una renta privada, un Airbnb. Hay muchas casas de cubanos que alquilan una habitación a turistas y eso. Recomiendo más esa porque así estás ayudando a esa persona en vez de darle tu dinero a un hotel. Recomiendo más. Gracias.